¡Bendiciones! Bienvenidos al canal Una Vez Paz. Mi nombre es Angie Guerrero. Para aquellas personas que aún no me conozcan, les doy la formal bienvenida a un nuevo video al conjunto de nuestro equipo. El día de hoy vamos a estar mirando diferentes ejercicios para trabajar nuestras piernas, para trabajar el tren inferior. Obviamente, los ejercicios que vamos a presentar van a ser realizados en el gimnasio. Para aquellas personas que les gusta mantener su motivación activa a full, pero también para aquellas personas que aún estando en casa tienen los equipos necesarios para poder realizar estas rutinas. ¿Por qué no? Además de que es el contenido que más ustedes disfrutan, es de los entrenamientos en el gimnasio. Si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final. Pero antes de empezar, si tú eres nuevo y aún no te has suscrito al canal, hazlo. Es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video. No olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familia porque es demasiado importante para nosotros que lo hagas. A ti que me estás mirando y quieres conocerme un poquito más, te voy a dejar mis redes sociales, en particular mi Instagram en la caja de descripciones. También el link a mi canal personal de fitness para que eches un ojito por ella. Después entonces de esta larga y tediosa introducción podemos empezar. Quédate hasta el final y disfruta el video. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!